Muy bien, uno más, uno más, venga Oh no, se nos rompió la espada Y ya desapareció No No, y ahora que hacemos, no queda otra, tenemos que huir Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 2 de Minecraft Story Mode Así que bueno chicos, estamos, nos habíamos quedado buscando a Ruben, podemos llamarlo Pero parece que pues no está Así que podemos ver que aquí hay huellas de cascos, son huellas de cerdo básicamente Parece ser que ha ido por allá, pero primero que nada vamos a ver que más hay por aquí Por ejemplo, un roble, pues esto que puede ser, tal vez haya alguna marca aquí O tal vez no Parece que no, se nos está haciendo de noche por cierto Y allá, allá vemos algo Humo llevándose Vamos a ver si podemos echar un vistazo Ruben tal vez empezó un fuego, ¿no? Muy bien, pues yo creo que vamos a ver de este lado Porque se supone que ahí van las huellas de Ruben Y vean, una zanahoria Escucho ruido Ruben, ¿dónde estás, hermano? Ocho algunos picos ¿Ruben? Escuchamos, escuchamos ruidos Y las huellas continúan, y sí, deben ser de un cerdo Tal vez encontró compañía A ver, de este lado no hay nada más Y bueno, de aquel lado tampoco Así que Vamos a echar un vistazo a esta zanahoria A lo mejor nos podría servir Muy bien, escuchamos ruiditos Pero Nada más, vamos a continuar Ruben, ¿estás en ahí? Y sigue habiendo huellas, por cierto ¿Qué será, ala? Uh-oh Pobres cerdos Ruben, ¿dónde estás? No te nos pierdas ¿Por qué se nos tuvo que perder Ruben? A ver, vamos a echar un vistazo por esos arbustos ¡Ey, güey! ¡Órale! Ok, no había nada ahí Nomás un buen susto Y del otro lado a ver ¿Qué es esto? Cerdos Pues nos podemos mirar Pero los cerdos, pues no Los cerdos no entienden nada Y aquí hay una vedula Vamos a ver si no hay algo por aquí No, parece que no hay nada Ni una huella de Ruben Se nos ha perdido Muy bien, de este lado no hay nada Así que tenemos que continuar Hacia esta dirección Ojalá lo encontremos pronto O no sé ni qué va a pasar Para empezar Ok ¿Cómo puede un cerdo Haber sido tan lejos? Oh Me está dando miedo a mí también Me está dando escalofríos Ok, ahí está un disfraz Eso era lo que estaba haciendo el fuego Aquí lo ha dejado No, lo ha dejado Vamos a ver Pues está vacío Tranquilo, mi colega No pasa nada Vamos a apagar el fuego No queremos que Pase un accidente o algo así Pero bueno Ruben, ¿dónde está? ¿Qué fue de...? Oh Una cueva Y de este lado que hay Una cascadilla Ok No sé si podemos continuar por allá Pero vamos a echar un vistazo aquí Oh, escucho ruidos Oh Madre Y alguien ha dejado antorchas Ay, qué miedo A ver Aquí hay un agujero oscuro Vamos a echar un vistazo ¡No! Ok No pasa nada No pasa nada Oigan, qué miedo A ver Vamos a ver Si no hay nada más De este lado Ok No hay nada, realmente ¿Qué fue de Ruben? ¿Quién sabe? Eh, ahí hay movimiento Vamos a ver No nos va a dar otro susto Un pollo Suficiente con los pollos Cuidado No, no voy a hacer algo No voy a hacer algo malo Oh, tal vez es un cerdo ¡Eh! ¡Ruben! ¡Es Ruben! ¡Nuestro amiguito! Tranquilo Ya todo está bien Todo está bien Me alegra verte Mi estimado amigo Ruben lo recordará también Oh, no, no, no Oh, oh Zombies Vámonos de aquí O los podemos atacar Tal vez ¡Vámonos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No, manche Ni dan un paso Y dice Ya lo logramos Ok ¿Qué hacemos? No hay salida Oh, oh ¡Es tiempo de pelear! Ok ¿Podemos atacar? ¡Órale! Tranquilo Ruben Lo tenemos cubierto Espero que no se vaya a romper la espada ¡Órale! ¡Oh, eso es todo! Ya ha desaparecido además Ok ¿Uno más supongo? Oh, oh, oh Pégale, pégale Pégale, huevón A ver Uno Uno por uno Esperen, esperen, esperen Uno por uno Ok Vamos a retroceder un poquito ¡Órale! ¡Eso! Ha desaparecido Muy bien Uno más Uno más ¡Venga! ¡Oh, no! Se nos rompió la espada Y ha desaparecido ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? No queda de otra Tenemos que huir ¿Pero cómo la haremos? Oh, oh Como si no fuera suficiente ¡Corre! Los distraí ¡Corre! Corre Porque no hay forma De que salgamos De aquí ¡Vamos, amiguitos! ¡Corre! Tal vez no fue buena idea Eso Oh, oh Definitivamente no fue buena idea Eso Oh, oh ¡No! ¡No! ¡Malvada! ¡Malvada! ¡No vas a poder! ¡Eso! Ok Vaya que están complicadas Las cosas por aquí ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Viene Petra ¡Salvarnos! ¡Con un pico! Y bueno Dejamos al cerdo Le dejamos al cerdo Que se fuera Tal vez lo hubiéramos dejado Que se quedara Espero que esté por aquí El cerdo No, tal vez no fue buena idea Decir que al cerdo Que se fuera O sea Lo podríamos tener Con nosotros ahora mismo Esto no es un tonel Muy bien Un tonel Muy bien ¿Cuánto lejos Quieres mostrarme? Cuidado, Jesse No quieres tener Una reputación como un pico Esto no es mi primer En la cava Petra Sí Pero ¿Has visto Una cintura de la cintura? ¡Wow! ¡Viva! 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 Oh, qué bonito Nos invita ¿Qué? ¿Nerviosa? ¿Dijo nerviosa? ¿Acaso somos mujer o qué? Ok, bueno, si nos deja ir, podemos ¿Acaso tiene su cueva aquí? Ponte a trabajar, mi amigo Palo y dos piedras, ok Vamos a abrir esto Muy bien LOL Ah, no, ya pensé que era en serio Vamos a hacernos una espada Muy bien, entonces A ver, ¿cómo era? Así, ponemos el palito ¿Va el lado king? ¿El lado king? Lo conocía como piedra o cobblestone ¡Y listo! Uy, se forma la espada, ¡qué pro! Hicimos una espada Qué cool se siente, eh Muchas gracias Qué genial, espero que nos dure más Y hagamos más daño también Órale, ¿qué es esto? Oh, ese es Endercon Pues veríamos de ir, ¿no? ¿Qué seguimos haciendo aquí? Los celotes Eh, si se deja Tal vez lo conozcamos mejor Ah, pues sí, sí, es cierto, sí, es cierto Nos puede Podría hacernos la ayuda Ok Intentaremos socializar con el De los celotes ¡Órale! Qué bonito puente Qué hipster Se oyen ahí Oh, no Creepers ¿De dónde han salido? Y ahora los zombies También llegan por atrás ¿Qué? Oh, oh Esto se pone mal Y el cerdito se nos fue Al menos el cerdo Está a salvo Oh, oh Eso es demasiado lejos Índica forma que podemos salir Vivos de aquí Es saltando Hay que saltar Es más fácil Vean esto Qué problema Madre mía Adiós puente Y bueno Telltale Games presenta En asociación con Mojang Minecraft Story Mode Una historia de Telltale Yo creo que como Fue hecho con Mojang El juego Por eso le pusieron Los subtítulos Medio chuecos Pero al menos Los pusieron Ya no hay que depender De algún grupo Que haga traducciones Y ahí está un Creeper No Bye bye A los pollos No Los pollos Fritos No Fritos Si estás viendo esto Acárate de tus pollos Oh Madre mía Ya casi llegamos al agua Hasta los murciélagos salen Y vamos a nadar con los squids Con los calamares No Pansazo Vámonos Ok Bueno Sobrevivimos Según parece Estamos bien Y ya Estamos llegando al Endercon Oh Ruben ¿A dónde te irías ahora? Entonces Cuando hacemos el negocio Necesito que te dejarme hacer la conversación ¿De acuerdo? No quiero nada Para que esto se acerque O ¿A quién? ¿Puedo ser nerviosa De esto? Dando tu personalidad Tu experiencia de vida Y todo lo que has hecho Para que esto se acerque Sí Jesse Y ¿Petra? Hey Todos conoces a Petra Mi nuevo Amor Amor Uy Uy El señor personalidad Ya lo habíamos encontrado Y se nos fue Jajajaja Oigan por ahí hay fiesta Sí Ganamos Qué bien Parece el típico Enderman Que hacemos en el Build Battle Jajajaja Jajaja 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 Sí Vamos a celebrar Jajaja Jajaja Oh Esa cosa Jajaja 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 Este se ve un poco raro Jajaja Jajaja Ustedes Ustedes Quédense aquí Ustedes Ustedes ¿Ustedes? Ah alguien. ¿Qué onda con el señor? A ver, a ver, tranquilo. Ven, miren, es el que voy a ver a Petra. Petra se fue. A ver, a ver, ¿quién es la calavera? Ok. La tiene Petra. Ah, la tiene Petra, vamos a ser honesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá regrese. Es como cuando tu mamá, cuando estás en el super con tu mamá y tu mamá va a alguna cosa y te deja ir con las cosas. Ahí está Petra. Ahora sí, ya llegó. Todo tranquilo, tranquilo. Esas cosas buenas son valientes para esperar. Tengo lo que te pediste. Si tienes lo que te prometiste a nosotros, ¿te dijiste algo sobre un us cuando nos conocimos? Y no me gusta sorprender. Si estas son las personas que te asociaste con, quizás deberíamos llamar todo lo que. Mi amigo está bien, ¿verdad, Jesse? No hay problema aquí. Mi amiga. Oye, ¿qué onda con los subtítulos? Es como si Jesse fuera femenino. Femenina. Muy bien, las cosas van normal. Espero que no te las robes, mi amigo. ¿Está ahí? ¿Es en serio? No sé por qué siento que no va a estar ahí. ¡Eh! ¡Ya se fue! ¡Nos timó! ¡No se puede salir con la suya! No, no, no. Esto ya, esto ya. Nos colgamos la paciencia. Vamos a buscarlo. ¡Vámonos! ¿Ves a él en algún lugar? No, no lo vemos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Entonces tenemos que encontrarlo de nuevo. ¡Vamos! Ok, supongo que es tiempo de separarnos. Y ver qué podemos encontrar. Conferencia de Gabriel, boletos agotados. A ver, de este lado. No hay nada. A ver, echemos un vistazo. La cabina de máscaras. ¡Uy! Ok, de este lado no hay nada. Aquí está lo de la conferencia con Gabriel. Que es, por cierto, se han agotado todos los boletos. Está mejor que lleguemos a tiempo, ¿eh? Muy bien, de este lado creo que hay sopa, pero no la podemos... ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? Ok, el guardia aquí está. Vamos a ver si podemos hablar con él. Ok, no podemos hacer nada aquí. Creo que había algo más por acá, o no estoy seguro. Parece que no. Ok, vamos a continuar. Aquí está Lucas, de los ocelotes. A ver, vamos a ver. ¡Ahí está la DJ! Está picándole play. Ok, tranquilo todo, tranquilo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Justo dije, nada. Hey, uh... ¡Gracias, gracias! Se siente bien ganar, ¿no? Yo todavía creo que nuestro beacon fue increíble, pero... Ustedes querían tumbarla con lava. Mi equipo se lo ganó. Sí, bueno, mi equipo lo ganó. Sí, estoy como que me pregunto a mi opción en equipos. Ojalá lo haya visto. Sí, bueno. No creo que así. ¿Por qué? Ok, no lo ha visto. Ok. Bueno, parece que no lo ha visto. Sí, seguro. Estamos bien, estamos bien. Re bien. Ok, bueno. Aquí está la DJ picándole play. ¿Podemos picarle play también? Está picándole... Está pinchando los bloques. A ver, ¿hace estas presiones? Parece que no. Se nos va a ofender, ya saben cómo son. No, es todo bien. Justo, sigan haciendo lo que estás haciendo. Ok, bueno, ya no podemos hacerlo aquí, así que a ver. Ah... Aquí no hay nada más. Aquí hay algo. Axel, ¿quién es Axel? ¡Ah, nuestro amigo! Pensaba que pudieras simplemente desplazarse de esa caja, ¿verdad? Los pollos. Desplazarse lo que quieras. No vas a anywhere. Axel, escúchame. ¿Qué pasaría con el tipo raro? No. Petra me dijo lo que pasó. Estoy manteniendo un ojo. Eh, muy bien, al menos ya saben. Ok, así que me quedé un poco distraccionado. Es solo que esta máquina presiona todos mis botones. Inespecíficamente complicadas. Típicas máquinas que no tienen sentido. Es solo... Cuando algo como esto se llama, tienes una respuesta. Pero yo sueco. A ver, a ver, ayúdanos. We really need your help, Axel. If we don't find this guy soon, we might never find him. I was looking. I just got distracted. Have you seen Ruben? I was hoping he might have made it to town while I was distracted. Haven't seen hide nor hair. Oh, Ruben también. ¿Qué sería de Ruben? Un jamón duro de... Axel. Axel, ponte a trabajar. Venga, mi amigo. Ponte. Ponte a la obra. Ay, esos pollos. Vale, pues. Uy, 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 uy. Esperemos que sea él. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Parece que sí es él. Ey, ey, ey. ¿Dónde vas? Me estorbo. No, quítate. Quítate. Ahora no. No, quítate. Eso es todo. Eso es todo. Lo quitó. Lléguenle. Ok, ¿qué fue del tío este? Ivor. A ver, vamos a agarrarlo. Uy, mamá. Uy, madre. Madre mía. Y anda con los matones, ¿eh? Rubén. ¿Es tú? No, el cocinero. Oh, oh. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a ver el capítulo número 2 de Minecraft Story Mode. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su manita arriba y comentar qué les ha parecido, que es bienvenido y apoya muchísimo. Pues vamos a continuar con esta historia que se está poniendo más interesante y más intensa, chicos. Y sin más que añadir, sin más por agregar, yo soy Mora y nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.